Noche tibia y callada Noche tibia y callada Noche tibia y callada Tienes la sombra de una mirada criolla Noche de Veracruz Noche de Veracruz Noche tibia y callada de Veracruz Cuento de pescadores que arrulla el mar Vibración de cocuyos que con su luz Bordan de lentejuela la oscuridad Borda de lentejuela la oscuridad